A continuación, una nueva emisión del Sorteo El Motilón, La Suerte de Nuestras Raíces. Televidentes, muy buenas noches. Sean bienvenidos a un nuevo Sorteo El Motilón, La Suerte de Nuestras Raíces. Hoy es 6 de diciembre del año 2021 y los saludamos en directo desde el edificio Rosetal. Apuestas Cúcuta 75 y la Lotería de Cúcuta presentan el Sorteo El Motilón número 9850. Para confirmar la legalidad y efectividad del sorteo, nos acompañan los delegados de la Lotería de Cúcuta, Control Interno de la Gobernación de Norte de Santander y Apuestas Cúcuta 75, JJ Pita y compañía. Señores delegados, ¿autorizan el sorteo? Muy bien, mucha suerte a todos los apostadores. Pasamos a jugar las balotas. Mientras tanto, les recordamos que previamente se realizaron 10 presorteos y asimismo las balotas fueron pesadas y verificadas. No olvide realizar sus apuestas en los puntos de venta más cercanos a su sector. Y los números ganadores para hoy son 2, 2, 7 y 0. Ganadores con el superpleno 2270. Ganadores con el pleno 270. ¿Es correcto el resultado? Es correcto. Muy bien, felicitaciones a todos los ganadores. La cita es mañana a las 3 de la tarde en un nuevo sorteo El Motilón. La suerte de nuestras raíces. Recuerde seguirle apostando al chance legal. Así generamos más salud y empleo para nuestra región. Feliz noche.